hoy vamos a empezar de hablar un poco sobre purim estamos a un mes de purim pero vamos a hacer un resumen de algunas de las cosas que tenemos que saber antes de que llegue purim nuestros sabios de bendita memoria ellos establecieron que durante el mes de adar o sea el mes de adar beth cuando hay un solo adar es el mes de adar cuando hay dos adar en adar beth hoy estamos en estamos a 15 de adar alef establecieron el mes de adar que se van a leer durante cuatro shabatot en cada shabat hasta el principio del mes de nizán una de las cuatro perashyot así se llaman las cuatro perashyot y estas son perashat shekalim perashat zahor perashat para y perashat ajodesh en estos shabatot aparte de la lectura que se lee en cada shabat sobre la perashat de la semana agregamos una porción o sea una de estas cuatro perashyot en la última alia de la torah o sea en el maftir en el agregado que se el que se lee después de la séptima lectura de la perashat de la semana se lee en el maftir donde ahí se suele repetir unos cuantos versículos del final de la perashat de la semana ahí leemos una de estas cuatro perashat en la mayoría de los sábados del año leemos el profeta un profeta que o sea se lee el profeta laftara y en la lectura de la torah se leen los últimos los últimos versículos de la perashat y el profeta son versículos de que tienen que ver con algunos de los temas de la perashat de la semana que se leen en la torah pero estos cuatro sábados nosotros no leemos el profeta sino que leemos estas cuatro perashat y no se hace laftara no se hace laftara con el profeta sobre el tema de la perashat de la shabat sino sobre el tema de la perashat que se agrega en cada shabat como dijimos y con esto se termina la lectura de la torah en el tiempo del betamidash cuando el betamidash estaba construido en cada año cada año en el mes de adar se proclamaba se hacía una colecta de lo que es el el medio shekel, que cada persona de los hijos de Israel tenía que aportar un medio ciclo de plata, o sea, el medio shekel, hasta el comienzo del mes de Nizán. Y esto se empezaba a proclamar antes del comienzo del mes de Adar, y la gente durante el mes de Adar tenía que acercarse a puerta al Betamindash. Y con esta ofrenda nueva, se compraban los animales para los sacrificios del público, o sea, el Corban Tamid y el Corban Musaf, el Corban Permanente, que era un Corban, un sacrificio a la mañana y otro a la tarde, todos los días, y los Musafim, los agregados de Shabbat, de Rosh Hodesh, de los días de fiesta, que se acercaban, los Musafim, y todo esto era para los Corbanot, que se iban a traer desde el principio del mes de Nizán hasta el final del mes de Adar del próximo año. O sea, se compraban con estas ofrendas los animales necesarios para traer las ofrendas durante todo el año. Ahora, que por nuestros pecados el Betamindash está destruido, y nosotros no somos merecedores de traer los sacrificios al Betamindash, entonces, se completan estos sacrificios con nuestros labios, o sea, con la tefilá. Y nosotros leemos en la Torah el asunto del medio Shekel, que está al principio de la Perashakitizá, recordando el Mahasit a Shekel. O sea, que el precepto de hoy en día es recuerdo. Cuando nosotros aportamos, antes de Purim, nosotros llevamos al Rab de la comunidad, le llevamos el aporte, nosotros decimos, recuerdo del Mahasit a Shekel, recuerdo del medio Shekel. No podemos decir que esto es el precepto del medio Shekel, porque hoy no se... sino ese dinero va a quedar santificado para sacrificios que hoy en día no se pueden traer. Entonces, ¿qué se va a hacer con ese dinero? Otra cosa, dijeron nuestros sabios, es sabido delante de Hashem, que en el futuro, Amán, Amán Arrayá, Amán el malvado, él iba a pesar delante del rey Ahayorosh Shekelim para traer el decreto, el mal decreto sobre el pueblo de Israel. Por eso nosotros nos adelantamos con nuestros Shekelim, que nosotros pesamos, y a Coyorjú ordenó dar cada uno medio Shekel en recuerdo de estos Shekelim que nosotros traíamos. Y nosotros recordamos estos Shekelim en la Perayá Shekelim, justamente. Y esto, ¿por qué? Porque el rey Ahayorosh, cuando Amán le propuso matar a todos los judíos, él pensó en plata. Dijo, los judíos pagan muchos impuestos. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a tener unas platas. Entonces, Amán le dijo, no te preocupes, yo te voy a dar una cantidad grande de Shekelim para que me permitas matar a todos los judíos. Y así aceptó. Por eso nosotros adelantamos y juntamos estos Shekelim antes para romper el decreto de Amán. Perayá Zahor es la segunda de las Perayá que leemos, de las cuatro. Y esta Perayá, lo que no dijimos fue que Perayá Shekelim se lee antes de Rosh Chodesh Adar. O en el mismo, si Shabbatka Rosh Chodesh, en el mismo Rosh Chodesh Adar. Normalmente, se lee en Perayá Mishpatim, los años comunes. El año, este año, que es un año de 13 meses, entonces, se lee, a ver, en qué Perayá se lee Mishpatim, si no me equivoco, se lee en Perayá Bayakel, que es la Perayá de dentro de una semana y media. En esta semana se va a leer la Perayá Chekalim, que es el Shabbat previo a Rosh Chodesh. El Shabbat Zahor se lee el Shabbat previo a Purim. Y el que sube la Torá en la Aliyad Maftir, va a leer de la Torá la Perayá Zahor, que dice, Zahor et asher asa lejá Amalek. Vas a recordar lo que te hizo Amalek. Eso está en el Sefer de Barim, en el capítulo 25. Este es un precepto de la Torá, recordar lo que Amalek le hizo al pueblo de Israel cuando salimos de Egipto. También está entre los seis recuerdos que se leen después de la Tefilah de Shagrit. Uno de los seis recuerdos que se hacen es este, recordar lo que nos hizo Amalek. Pero de todas formas, nosotros lo recordamos también en la Perayá Zahor, que se lee la semana previa a Purim, como los pueblos del mundo escucharon sobre los milagros que hizo Coyorjú a los hijos de Israel a la salida de Egipto, y todos tenían miedo de enfrentar o acercarse al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, un pueblo de esclavos, que salió de Egipto del imperio egipcio, que era el imperio más fuerte del mundo en ese momento, y todos le tenían miedo de, nadie se atrevía a hacer una guerra con Israel, pero Amalek, que tenía mal corazón, ellos, ¿qué hicieron? Fueron a provocar al pueblo de Israel, y también, a pesar de que ellos perdieron la guerra, ellos le sacaron el temor de los otros pueblos. Entonces, como está escrito que, el Midrash, el Midrash trae un ejemplo, sobre, ¿a qué se compara esto que hizo Amalek? A una bañadera, una bañadera, una ambatia, que estaba con agua hirviendo, y nadie se atrevía a entrar, todos tenían miedo a entrar, porque una persona que se va a bañar en una bañadera que está con el agua hirviendo, se va a quemar, y cualquier persona que salta al fuego se va a quemar, pero, ¿qué hizo Amalek? Amalek se tiró al fuego, él se tiró, y entonces mostró que está bien, me voy a quemar, pero se puede entrar a la bañadera, se puede entrar. Esto es lo que hizo Amalek, que enfrió, no solamente enfrió a todos los pueblos, enfrió la bañadera, sino que también enfrió al pueblo de Israel, en cuestión de fe, porque Israel se creía invencible, después de salir de Egipto, y ahora viene Amalek, le hace la guerra, y entonces eso mostró a todos los pueblos que todos podían enfrentar a Israel. Podían perder, pero tal vez también podían ganar. Entonces, ahora Israel no era invencible, esto es lo que hizo Amalek, fue enfriar la bañadera. De los orígenes de la MissBot, nosotros vemos que todo el mensaje... A ver, perdón. En los orígenes de la MissBot, nosotros vemos que esto pone en el corazón todo un mensaje para Israel. Y esto fue lo que provocó el odio, fue provocó un odio delante de Akashor Hu. ¿Por qué? Porque con la maldad y con el engaño que hizo Amalek, con la mayoría del daño, fue hacer caer el temor, el temor al pueblo. Como encontramos nosotros en Amalek, que por cuanto que él hizo un mal tan grande a Israel, que él empezó a dañarlo, Akashor Hu ordenó exterminar su recuerdo de toda la tierra y arrancar de raíz todo su recuerdo hasta exterminarlo al pueblo completamente. Este precepto no alcanza que incumplirse, sino que hay que fijarlo en el corazón, que el cumplimiento de este precepto se hace con la lectura de estos de estos versículos dentro del Sefer Torá exclusivamente. Y por la Torá, de acuerdo a la Torá, no habría un tiempo específico para cumplir este precepto. Y en el Sefer Ajinúj está escrito que se puede cumplir este precepto una vez al año o dos veces al año o tres, pero en el libro de Peulat Zahir escribió que hace falta recordar este asunto en cada año y año. Ah, dice acá que no haría falta que cumplirlo, que se puede cumplir una vez por año o una vez cada dos o tres años, dice el Sefer Ajinúj. Pero, después, nuestros sabios dijeron que por lo menos una vez al año hay que hacerlo, por eso se estableció un Shabbat en el que toda la gente va al Betagneset a escuchar la perayá de la lectura directa del Sefer Torah. Y nuestros sabios establecieron leer esta perayá en el Shabbat previo a Purim. ¿Y cuál es el motivo? Por cuánto que Amán Arrashá, él es de la descendencia de Amalek, fue de la descendencia de Amalek y nosotros ponemos, juntamos este precepto de recordar la muerte de Amalek con lo que hizo este descendiente de Amalek. También para adelantar este recuerdo de la muerte de Amalek a los hechos del día de Purim como una misbah y como está escrito en la Megillah Beyamimaele Niskarim Benazim que en esos días vamos a recordar y hacer. En el Sefer Ajinuj está escrito que las mujeres están libres de los preceptos positivos, preceptos de hacer que dependen del tiempo como recordar la muerte de Amalek porque solamente los hombres están obligados a este precepto por cuanto que las guerras las hacen los hombres normalmente y una venganza del enemigo también es una cuestión de hombres pero las mujeres no acostumbran a hacer estas guerras y estas venganzas porque no es lo corriente y entonces no estarían obligadas a cumplir este precepto pero hay legisladores que escribieron sobre esto y juzgaron que tanto hombres como tantas mujeres están obligados a cumplir este precepto y hay quienes se acostumbran también a que las mujeres vayan al Betagneset a escuchar la lectura de la playa normalmente como todas las mujeres pueden ir en el momento que los hombres están rezando y en el momento que los hombres leen la Torah ¿por qué? porque están con los chicos o están preparando las cosas para que el Shabbat cuando llegue el marido esté todo listo la mesa de Shabbat y todo como corresponde entonces en ese momento tal vez las mujeres no pueden ir por eso en todos los Betagneset se establece un horario especial para la lectura de la playa exclusiva para mujeres para que todas las mujeres puedan ir y escuchar y cumplir con este precepto en el Minhat Jinuj dice así hace falta una prueba para liberar a las mujeres del precepto de de un precepto positivo que no depende del tiempo ¿por qué? porque dijimos que se puede leer en cualquier momento esta pera ya y en especial en lugar donde también en especial en esta pera ya y lo que escribió el Zephara Jinuj que 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 las mujeres no hacen la guerra sino lo hacen los hombres en verdad la esta guerra es una misura para todos ¿por qué? porque como está escrito en el Talmud en la Gemara en el Tratado de Sotá y también lo dijo el Rambam en el Perek Alef en el Perek lo dijo también en el capítulo 7 a la Jada 4 y también Miamat Besod Hashem Ibaraj Imtaam Mehamat Anekama y también ¿quién se puede parar en esto en este principio de lo que es la venganza la venganza del celo de Hashem y es posible que el decreto que se decretó sobre todo el pueblo no solamente sobre los hombres sino solamente las mujeres y nosotros no conocemos exactamente cuál es el motivo es posible que mirar Meshigenu que cuando venga el Mashiach que ahí se extermine por completo a Malek y que no quede recuerdo de ellos de todas formas recordar siempre es es un precepto recordar la orden de Hashem de exterminar a Malek de exterminar el recuerdo y no olvidar esto por eso hace falta investigar bien si podemos liberar a las mujeres de este precepto y me parece que toda persona de Israel tanto hombres como mujeres están obligados como todos los preceptos que no dependen del tiempo a cumplir también este precepto